Construcción, wow, increíble, de todas partes, es que no tiene ni una parte que sea recta. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Gracias por haber elegido este video. Somos Carol y Tommy y les damos a todos y a todas la bienvenida. En el video del día de hoy vamos a visitar una ciudad alemana muy poco explorada, pero que tiene muchas razones por las cuales una visita a esta ciudad es recomendable. Una ciudad con una mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Así que acompáñanos a recorrer esta hermosa y pintoresca ciudad llamada Ulm. Ulm es una ciudad que está situada donde los ríos Iller y Blau se juntan junto con el Danube. A Ulm se le menciona por primera vez en el año 854 y fue declarada ciudad por Federico Barbarroja en el año 1164. La ciudad fue severamente destruida en el año 1944 por los borbandeos de la RAF y se construyó en un estilo más moderno entre los años 1950 y 1960. Y si hablamos de la economía de Ulm, esta es una ciudad importante para empresas del sector electrónico como Nokia Network y también el sector armamentista como lo es la EADS. Y qué decir del sector automotor. Empresas como Daimler, Audi y BMW también tienen sus instalaciones en esta ciudad. Y esta escultura de bronce representa a los granjeros que vendían sus cerdos hasta la década de 1970. Aquí se ve a un granjero intercambiando tres cerdos con un carnicero. A esta plaza se le conoce como el mercado de cerdos. Son tan viejas, mira porque te están. Dejame pararme al lado. Es más chiquitita de ellos, ¿no? Súper chiquitita. Esta ciudad es de estas ciudades perfectas para hacer una visita de un día. Tiene el tamaño perfecto, alberga muchas sorpresas en su interior. Tiene infinitas posibilidades en cuanto a tiendas y restaurantes. Esta ciudad es poco conocida por lo que mantiene un efecto misterioso. Son todas las ventanitas pequeñitas. Si te fijas, la casa está en el medio del canal. Me encanta eso. El Houseless Brücke, construido en el año 1316, es probablemente el puente más antiguo de Ulm. Los dos brazos del río Blau, el Grosse Blau y el Caine Blau, discurren por debajo de él. Y este toma nombre de la posada antigua La Forelle, que significa trucha, que hace siglos se llamaba simplemente Housley, que significa cabaña. ¿Te fijas en las paredes de la casa? Sí, esta de aquí, esta de inmedia. Esta de aquí, por ejemplo. Sí. Esa pared no está recta, nunca está recta. Y la otra, si te fijas un poquito más para arriba, aquí la casa está inclinada hacia el ando. Más allá de todo el patrimonio que contiene la ciudad, Ulm es famosa por muchos motivos. Es el lugar de nacimiento de Albert Einstein, el autor de la ecuación de física más famosa de todos los tiempos. Aunque el día de hoy, la casa que fue en su día la cuna de Albert Einstein, fue destruida durante la guerra. Lo único que queda en la ciudad para recordarle son algunas estatuas que están repartidas a lo largo de la ciudad. Esta casa es la casa más jorobada. Mira, es el hotel más jorobado del mundo. Y frente a tus ojos tienes la Echifes House o la Casa Torcida. Figura en el libro Guinness de los récords como el hotel más torcido del mundo. El edificio se ha hundido en el lado del río porque ahí el suelo es muy blando. Se inclina unos 10 grados. El edificio ha sido renovado para garantizar su estabilidad a pesar de su posición inclinada. ¿Qué te parece? Con el paso del tiempo, el lado de la casa que da al río se hundió bruscamente, por lo que hubo que introducir medidas de apoyo a principios del siglo XVII. La casa de entramado de madera original del siglo XIV adquirió su aspecto actual de una casa de cinco plantas en 1443 tras varias ampliaciones y reformas. Fue utilizado por los capitanes de barco de Ulm. Con su base sur ubicada directamente sobre el blau, la casa se eleva parcialmente sobre el río desde el primer piso gracias a puntales inclinados. Esto permitió que los barcos amarraran de forma segura ahí. Para ello se instalaron tiras de acero en el ático y en los techos que contrarrestan la dirección de la inclinación. Para cumplir con los requisitos de la conservación de los monumentos, las tuberías de las instalaciones sanitarias se colocaron en los pisos además de la calefacción por suelo radiante. Los jardines de estas casas, los tienen separados completamente. Sí, porque no tienen espacio, me imagino. No, no tienen espacio, pero tenés jardines. Aquí también se ven jardines. Son pequeños jardines. Una muralla aquí, entonces ahí dice, ¿ves? El Donau, que viene siendo el Danubio. Y fue en 1480 que construyeron este pasadizo de agua. Ah, mira, guau. Y si te entras por aquí, me lo vas a pasar por ahí, entonces vas al Danubio. La ciudad de Ulm cuenta con una muralla que fue construida en la Edad Media para proteger a la ciudad. Al día de hoy, esta muralla se ha convertido en un paseo magnífico que te dará unas impresionantes vistas hacia el Danubio. Los restos de la primera muralla de la ciudad de Ulm son una pequeña joya arqueológica para la ciudad. La prominente muralla de la ciudad a lo largo del Danubio se construyó a finales del siglo XV. Esta muralla fue construida en piedra de relieve que era típica de las fortificaciones del periodo de Hohenstaufen. Sinceramente, yo no quería venir a esta ciudad, no quería venir porque lo que había visto no me había gustado mucho, pero la verdad es que tienes el mérito, tienes el mérito. Porque hay ciudades muy pequeñitas de Alemania, la gente piensa, como no son tan famosas como vamos a decir París o Madrid, no son tan famosas, pero te metes en la ciudad y encuentras cosas muy bonitas aquí y que tienen mucha historia. Esta ciudad tiene mucha historia. Sí, luego ya nos pusimos a averiguar y la verdad es que solamente el hecho de que Albert Einstein haya nacido aquí, yo quería venir a la ciudad donde nació. Ya me siento inteligente. Ya me siento como él, vaya. La catedral que ahora vamos a subir. ¿A subir? ¿Puedes subir? Sí, no, nunca he subido ahí. Antes, este es el Danubio, que es uno de los ríos más importantes de Europa. Recorre 10 países de Europa. 10 países. Es bastante importante porque por aquí movían bastante mercancía por toda Europa. Sí. Muy importante. Bueno, y otra de las cosas que queríamos enseñarles también es cómo son las pistas ciclables aquí en casi toda Alemania. En la mayoría de las ciudades son así. Las pistas son pistas verdaderamente ciclables. Y tienen que tener cuidado, no cuando caminen por estas ciudades, no metes en las pistas de bicicleta. Las bicicletas vienen bastante rápido. Sí. Sí, sí. Y como es una pista exclusiva para bicicletas, pues los peatones tienen sus propias pistas. O sea, que cae aquí en las bicicletas, las bicicletas, y las personas en las pistas de las personas. Sí, por ejemplo, si te fijas aquí, mira. Ida y vuelta. Ve cómo tienen las bicicletas ahí marcadas, ¿verdad? Esta es de las bicicletas y el otro que va por atrás es de las personas. Es de las personas. Esta muralla es una pequeña joya arqueológica de la ciudad. La prominente muralla de la ciudad a lo largo del Danubio se construyó a fines del siglo XV. La Torre de los Carniceros. Esta torre es uno de los edificios más antiguos de la ciudad y tiene una altura de 36 metros. La Biblioteca Municipal de Ulm es la institución cultural pública más antigua de la ciudad. Fue fundada en 1516 y es una de las bibliotecas públicas más antiguas de Alemania. ¡Ascenso! ¡Qué caramba! Es el chiste más antiguo que yo pueda haber escuchado en un día. ¡Ascenso! ¿Tú dices que la llamaste? Tiene cinco plantas. Antes dije siete. Bueno, tiene más. Bueno, no, tiene más. Sí, porque tiene siete plantas. Tiene siete plantas. Estaba correcto entonces. Aquí tiene los baños. Babys. Para cuidar a los niños. Tiene para DVDs aquí en esto. Tiene de niños. Kinder Biblioteca. Y romana. Y aquí empiezan estos de música y piano. Y aquí tiene un café. El café. Y un mirador a la misma vez. ¡Wow! ¡Fiu! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Wow! 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 Y otro monumento que captó nuestra atención fue el ayuntamiento de esta ciudad. Es muy bonito y muy colorido. Este edificio, situado entre la catedral y el centro histórico, tiene un reloj de sol astronómico muy interesante, que es una obra maestra del arte medieval de la relojería, ya que fue terminado en 1581. Y ahora sí, vamos a visitar la atracción más importante de la ciudad, la Iglesia Mayor de Ulm. Es la principal iglesia luterana de la ciudad alemana. El edificio de estilo gótico del siglo XIV fue terminado en el siglo XIX. Es la iglesia más alta del mundo, con una aguja de 161,53 metros de altura. ¡Uy! ¡Eso es muy bonito! Desde su extremo superior se disfruta una inmejorable vista de la ciudad, siempre y cuando el cielo esté despejado. Desde un punto de vista eclesiástico, no es una catedral, ya que en ella nunca ha residido un obispo. Ulm fue borbandeada intensamente por los aliados en el año 1944 y pese a que los edificios de la plaza resultaron bastante afectados, la catedral no sufrió grandes daños. En la actualidad se invierte en importantes sumas de dinero periódicamente para atender a su mantenimiento. Sólido en madera. Tallado en madera. Totalmente diferente a hoy en día. Totalmente bien. Súper sólido. Parece hierro. Preciosa. Qué bonita. Y es hecha en el lego, con lego. Gracias. Cámaras se ven pequeños los pilares, pero son enormes Y piensa, y mira los arcos que bonito, si te fijas todos los arcos son Está hecho a mano todo Si, en la época de antes no existía maquinaria Todo a mano, todo a mano Y mira, si te fijas aquí en el medio, le ponían metal, eran barras de metal Y entonces le ponían el cemento, que era diferente al cemento de hoy Pero bueno, ahí estás viendo las barras de metal para aguantar el cemento Y con estas imágenes concluimos el video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado y conocido más de estas tierras germánicas Alemania es un país muy grande y con muchos rincones que no encontrarás en una guía de viaje Muchos lugares que no son muy conocidos o poco nombrados, como lo es la ciudad de Ulm Pero que te pueden sorprender, tal como a mí me sorprendió esta ciudad Y para terminar, gracias por tu apoyo, ya que sin él, este proyecto no sería posible Nos veremos en un próximo video Hasta pronto Chau 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 Chau.